Márcio Ríos Quisiera ser como el gato que camina por los techos y no lo pueden atrapar, y no lo pueden atrapar Y llegar a cada casa, correglar por los jardines y oír las gatas gritar, y oír las gatas gritar, y oír las gatas gritar Si fuera yo un gato de la noche estaría todo el tiempo arañando a cada gata, pero soy un chico re sincero que se pasa todo el día trabajando pa' la casa Si fuera yo un gato de la noche estaría todo el tiempo arañando a cada gata, pero soy un chico re sincero que se pasa todo el día trabajando pa' la casa Y las palmas arriba, las palmas arriba, que se escuchen las palmas Porque aquí está el príncipe norteño, Armando Marcelo Cumbia No, ya no quiero tenerte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más, ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus sueños, a qué mejor te pagó No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día, quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar Mentira nada más, mentira nada más, jugaste con mi corazón Pero no sufriré, porque al final tendré que vivir Mentira nada más, mentira nada más, jugaste con mi corazón Pero no sufriré, porque al final tendré que vivir sin tu amor Y son cosas de la vida ¡Fuerza! Escucha amor, siempre por siempre, mi corazón A tiempo para que vuelvas 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 Y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón ¿Cuánto tiempo ha pasado mi amor? Yo olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas A tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Y vaya el saludo para las campesinas del norte Bella campesina, escucha mi ruego Que a una honda pena te quiero cantar No me dejes solo que sin ti me muero Quiero amarte hasta la eternidad Y amarte siempre hasta la eternidad Escucha campesina Escucha ¿Cómo? Un amor tan grande, bella campesina Unidad de dicha, siempre así será Pero no te alejes nunca de mi vida Que quiero amarte hasta la eternidad Y amarte siempre hasta la eternidad Ya no sufras por esa traición negra Escucha Tienes la cadencia, esencia de sensualidad Y a los hombres los mueves con solo mirar Yo como todos creía en ti Y en tus ojos me perdí Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Para ti todo es un juego que vas a ganar Haces lo que quieres y nadie te puede parar Yo como todos caí en tu red Pero por fin desperté Luciérnaga, Luciérnaga Luciérnaga, tu amor se enciende y se apaga sin cesar Luciérnaga, Luciérnaga Volve otro día cuando aprendas a amar Todos me critican Mi forma de ser Todos me critican Mi forma de amarte Que yo soy mayor Que no puedo darte Ternura y pasión Pero nadie sabe Que para el amor que sentimos No hay fronteras ni edad Que nos amamos De igual a igual Nadie lo sabe Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Si somos tú y yo Que nos queremos Que nos amamos Que importa la gente Que nos amamos De igual a igual a igual a igual No hay fronteras ni edigkeiten No hay fronteras ni edices Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Acércate, dame tus besos, acércate, dame 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 tu amor Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste levantar Porque sin tus besos sé que yo me moriré Porque si no vuelves como un niño lloraré Yo que por quererte de este mundo me alejé Y por tus palabras mi destino yo corté Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado, mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado, mi cielo Dile a todo el mundo que te quiero, te quiero Dile que jamás te he olvidado Díaz y días sin verte, noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Dile que jamás te he olvidado, mi cielo Tomaré para olvidar, porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Música Música Dame un beso cariñoso Si tú me das tu cariño, te prometo vida mía Que a cambio de un besito, contigo me casaría Dame, 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 dame tu pasión Dame, 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 dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión, dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Dame, dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Dame, dame, dame tu pasión, dame, dame, dame tu calor Dame, 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 dame tu pasión, dame, 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 dame tu calor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor Dame, dame tu corazón, dame, dame todo de tu amor ¡Cumbia, mina! ¡Echo es amar! ¡Azul! Este es el nuevo polvito que te quiero entregar Para que aleje tus penas y mate tu soledad Mágico polvito en tu cuerpo echaré Y tu carita triste en sonrisa transformaré Misiones, la tierra colorada, claro que sí Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito Voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito del amor Marcelo, Martín, El Chaqueño, Fabián, Gacho, Adito, Willy El cuerpo, la guitarra y quien le sabe a Luis Somos La Cumbia Caminando por las calles de mi ciudad Sin rumbo y sin detino donde parar Vamos a parrandear Nos vamos a divertir La noche recién comienza Con una rica cerveza nos vamos a bailar Y al llegar a la bailanta Conocemos muchas chicas Y con ellas todos juntos Nos ponemos a bailar Y depilan las botellas De cerveza por la pista Que alegría todos juntos Nos ponemos a cantar Ritmo, ritmo al agua Estamos bailando Y muchas cervezas estamos tomando Ritmo, ritmo al agua Estamos gozando Y hasta que amanezca Seguimos cantando Cumbia, cumbia, cumbia Y como suena, brujo Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Siento un dolor dentro mío y hoy me marcho para no volver Eres una mala mujer, no sabes lo que es querer Pero te arrepentirás porque heriste mi corazón Eres una mala mujer, no sabes lo que es querer A tu lado no volveré y aunque solo quedaré Sé que te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás A tu lado no volveré y aunque solo quedaré Sé que te arrepentirás, te arrepentirás, te arrepentirás Nadie imagina que noche a noche yo soy tu amante Creen que somos amigos y mejor así para los dos amor Nadie sospecha que nos matamos De delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad Que no se enteren ni tu marido ni mi mujer Miéntele, miéntele a cualquier precio que no fuera nuestro amor Miéntele, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor, por favor Miéntele, miéntele, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor, por favor Miéntele, miéntele Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mi me confundió Pero fue que el trago a mi me confundió María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tuve un amor que se llama María Yo tuve un amor que se llama María Se casó con otro amor que la abandoné Se casó con otro amor que la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Ay mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María, me quiero todavía Ay, mi María, me quiero todavía DJ Marcelo Ríos Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas, te fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez No regresas y me amas otra vez Que dolor siento en mi corazón, y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siento en mi corazón, y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa a mi vida, regresa, ven mi amor No me hagas más sufrir, ni llorar No me hagas más sufrir, ni llorar Muchachita enamorada, por el amor Que te brindaba, con el tiempo fuiste viendo Y me ibas conociendo A las mujeres que yo tuve nunca le entregué mi amor Pero llegaste tú a mi vida y me quitaste el corazón A las mujeres que yo tuve nunca le entregué mi amor Pero llegaste tú a mi vida y me quitaste el corazón Porque mi vida eres tú, y estoy enamorado Porque mi vida eres tú, y estoy ilusionado Porque mi vida eres tú, y estoy enamorado Porque mi vida eres tú, y estoy enamorado Porque mi vida eres tú, y estoy enamorado Saltando, 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 tienes que bailar este cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos De aquí, vayá, de aquí, vayá Todo el mundo cantando De aquí, vayá Levantando las manos De aquí, vayá, de aquí, vayá Todo el mundo cantando Todo el mundo cantando De aquí, vayá Oh, 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 oh Con tan duda tienes que gozar Oh, 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 oh De aquí, vayá, de aquí, vayá Oh, 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 oh 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 Come on, baby Saltando, saltando, saltando Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando T-U-A-N-U-R-A Música Cuando te conocí, eras toda mi alegría Hoy que no estás aquí, te extraño vida mía Yo no alcanzo a comprender, por qué te fuiste de mi lado Pues de pronto mujer, la pena me está matando Porque me quedé solo y en silencio Con mis penas dormido dentro del pecho Hoy te pido que vuelvas, no me haces caso Corazón de piedra Hoy te pido que vuelvas, no me haces caso Corazón de piedra Música Porque me quedé solo y en silencio Con mi pena dormida dentro del pecho Hoy te pido que vuelvas, no me haces caso Corazón de piedra Hoy te pido que vuelvas, no me haces caso Corazón de piedra De piedra De piedra Música Ya verás Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Música Sígueme por la noche de mi Y apagarás este dolor Con más dolor Música Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Música Será la revancha de mi amor Y así como tú me hiciste sufrir Vas a sufrir Música Y aunque me veas llorando Y aunque te veas llorando Te gritaré que no Música Música Sigue, 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 sigue Burlate de mi Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Sigue, 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 sigue Burlate de mi Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Música 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 Que triste aquel final Que le diste a nuestro amor Música Pues me sentí morir Con tu fría decisión Música Con el alma te rogaba Te pedía por favor Música Pero tú no me escuchabas Y mataste nuestro amor Y mataste nuestro amor Música 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 Y hoy quieres volver No sé para qué No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Música 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 Que triste aquel final Que le diste a nuestro amor Música 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 Y hoy quieres volver No sé para qué No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Y hoy quieres volver No sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Música Y este es el sabor De tu grupo ciclón Música Mira Oye como dice Música Una noche llorosa Te encontré en un parque Me acerqué a decirte Que lo olvides Que lo olvides Que lo olvides Él nunca te ha querido Solo fuiste un juguete Mientras tú lo adorabas Yo moría por tu amor Música Ya no llore más cariño mío Te juro que pronto olvidarás Seremos la envidia de la gente Porque yo te amo con pasión Música Ya no llore más cariño mío Te juro que pronto olvidarás Seremos la envidia de la gente Porque yo te amo con pasión Música Oye como dice Música Mira que rico Música Víctor Taza Música Mira que es tu grupo ciclón Música Música Por las noches yo le rezo a la virgen Música 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 Goza con el grupo ciclo, como lo baila, como lo goza, esa plaquita y esa gordita Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, achamor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, achamor Que lindo es vivir la vida así, tenerte cerca de mi, y amarte con predecir Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Mis ojos son para quererte, son para adorarte, una eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, achamor Pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida, achamor Para la linda gente de Rico Mendoza, allá vamos Piraña Muévelo, muévelo, ay que rico, muévelo, muévelo, como lo hace, muévelo, muévelo Recuerdas esa promesa que me hiciste una mañana Recuerdas que me juraste, me abrazaste hasta morir Ahora te quieres ir, de la mano de un amigo Y todo lo prometido, en el aire su fumó ¿Por qué cara y me tomaste? ¿Crees que vivo dormido? Si te viste con él, yo mucho antes me enteré Él vino a confesar, que tú lo andabas buscando Le dije que siga el juego, quiero verte, me dirán ¿Por qué mi amor mentiste? Mentiste, mentiste ¿Por qué mi amor me heriste? Me heriste en el corazón Ay, 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 estos son los talos peoros Vida mía Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquel juramento que le hicimos todo se olvidó Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por ti ha sufrido al no verte más Ha pasado el tiempo Y aquel juramento que un día hicimos todo se olvidó No sé lo que has hecho tú Para que me quieras Me habrás embrujado o no Pero así te quiero No sé lo que has hecho tú Para que me quieras Me habrás embrujado o no Pero así te quiero No hay espacio para mí En recuerdos de tu ayer En el barrio y la ciudad Tú y que mata andarás Andarás, andarás Pero nunca encontrarás Un amor, un amor Como el mío nunca más Confundida estás Confundida estás Ya no tienes nada Confundida estás Ya no tienes nada En la vida andarás Arrepentida, arrepentida En la vida andarás Arrepentida, arrepentida Arrepentida, arrepentida Eso, Dante En esta soledad que encierra mi corazón No puedo encontrar a quien yo quise amar Lo nuestro termino Es mejor decir adiós Perdóname mi amor Fue solo ilusión Lo nuestro termino Es mejor decir adiós Perdóname mi amor Fue solo ilusión Quiero soñar Quiero decir Que fue muy lindo estar junto a ti Quiero gritar Quiero morir Porque no estás tú cerca de mí Quiero soñar Quiero decir Que fue muy lindo estar junto a ti Quiero gritar Quiero morir Porque no estás tú cerca de mí Grupo Grupo Este es el ritmo del grupo de Vázquez Ven y baila esta cumbia bonita Venimos a bailar bien movidito Pio, 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 pio Dice su letra Pio, 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 pio Te encantará Ven y baila esta cumbia bonita Venimos a bailar bien movidito Pio, 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 pio Dice su letra Pio, 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 pio Te encantará Pío, 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 canta conmigo, sacudiendo muy contento mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo, bailando nunca, nunca nos ganarás Pío, 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 canta conmigo, sacudiendo muy contento mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo, bailando nunca, nunca nos ganarás Baila, 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 baila mujer bonita Hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 goza a mi negrita Hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 baila mujer bonita Hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 goza a mi negrita Hasta que se acaben tus zapatos Y este es el sonido auténtico de los mil los del Perú A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas y digas todo lo que pasó A tiempo para decirte que aún te quiere mi corazón Cuánto tiempo ha pasado mi amor, me olvidé lo que sucedió A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses A tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses Y a gozar ya a vacilar, y con los mil los del Perú Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriendote, queriendote, yo vivo queriendote Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriendote, queriendote, yo vivo queriendote Hace una semana que te fuiste y yo no puedo dormir al kilo Vive siempre metido en mi mente, llorando un poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste y yo no puedo dormir al kilo Vive siempre metido en mi mente, llorando un poder adquisitivo Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Para ti, ladrona de mi amor Todo lo que a ti es Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón Sin consultar te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar Muy bien, cuidado, trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mi mami Mi corazón es delicado, tiene que estar Muy bien, cuidado, trátalo bien Si lo has robado, cuídame, quédeme, bésame, mi mami Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Lo que tienes que marcar este pasito Lo que tienes que marcar este pasito Pasito, 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 tú Toma bailando, toma gozando, toma bailando pasito Todos van bailando, toma gozando, toma bailando pasito Ponganse a bailar, ponganse a gozar, ponganse a bailar pasito Ponganse a bailar, ponganse a gozar, ponganse a bailar pasito Rijito, nena, ya gozale a vacilar Con los internacionales, mirlos del Perú Recordando sus cumbias amazónicas Gózale mi cumbia, con amor y sabor Y que le pique a los apueros ¡Oh, maya! 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 ¡Alto! ¡Oh, maya! 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 ¡Oh, maya!